Hola, bienvenida. Soy Harley Ferrer y en esta ocasión les traigo una decoración de esta pluma para el 14 de febrero. Los materiales están súper económicos y la pluma sale súper padre. Espero que les guste y comenzamos. En la cajita de la descripción voy a dejar un enlace para que puedas imprimir la imagen de Love. Yo la imprimí, la pasé a Word y en 5 centímetros. Entonces, esta es la imagen que vas a imprimir. Lo siguiente, el alambre que vamos a ocupar, cinta decorada a tu gusto, pluma, una pluma que sea la que te guste, y la asa del color rojo, vino o blanco. Pinzas. Y tenemos la imagen para que ustedes puedan agarrar. Si tienes la imagen, vamos a seguir el contorno. Vamos a irnos guiando sobre las letras para que así vayamos formando la palabra Love. Nos podemos ayudar con unas pinzas o también con la mano y afinamos con las pinzas. En la O le vamos a dar una vueltecita, ahí un cruce, porque resulta ser que viene separada la O, pero no lo vamos acomodando. Hacemos la V. La siguiente que vamos a hacer es la E por último. Y ya bajamos. Dejamos una en margen. Ya que tenemos formada la palabra Love, lo siguiente que vamos a hacer es enredarle la hilaza. Vamos a ponerle tantita hilaza hacia arriba para que podamos tapar la hilaza sobrante. Entonces, nos regresamos un poquito para que así no quede colgando ese pedazo y no nos vaya a afectar a la hora de que estemos trabajando y se nos desenrede fácilmente. Un tip. En las cruces, lo que vamos a tener que hacer es levantar en cada cruce que tiene este alambre, esta palabra, lo vamos a levantar para enredarlo y después, ya que hayamos pasado el cruce, lo regresamos. Este alambre, por cierto, se compra en las ferreterías, porque si lo compras en la papelería o en algún otro lugar, esos de papelería o manualidades son muy fáciles de manipular, pero no mantienen la forma. Entonces, el de las ferreterías, que es el delgadito que estamos trabajando, sí mantiene la forma. Entonces, queda muy chulo, una cosa súper linda y luce muy bien en la pluma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que hayamos terminado el letrero, queda muy chulo. Lo siguiente que vamos a hacer es forrar la pluma que tengas lista. Yo tengo esta kilométrica que salen súper buenas, me encanta. Entonces, se lo vamos a poner de esta manera, lo vamos a presionar con los deditos para que así no se mueva. Entonces, le vamos a ir enredando esta cinta o yurex decorado. Yo, yo metálico me gustó en color plateado, me encantó cómo se ve la combinación para no recargarle mucho en rojo. Entonces, le vamos enredando poco a poco, que nos encime para que no quede. En la parte de abajo, aquí abajito, se rompe muy fácilmente por la orilla. Y entonces, le vamos a dar un refuerzo, lo vamos a volver a subir para que así no se nos rompa y quede súper bien. Lo seguimos bajando, ya que hayamos checado que no se está rompiendo. Lo bajamos hasta llegar hasta el final. Como es algo muy delgado, no afecta a la hora de que se tape la pluma. Entonces, queda súper bien. Y vamos a terminar para que vean cómo queda esta chula pluma. Y ya que hayamos terminado, cortamos la cinta, lo restante. Le vamos a dar un rematito hacia arriba para que no nos quede muy abajo. Entonces, no se despegue tan fácilmente, un poco arribita. Eso hace que, pues, no tan fácil se despegue. Ya que la tenemos, así queda. Le podemos poner el tapón. Y realmente, si le ponemos el tapón, no pasa nada. Si queda bien, como no es grueso, queda muy chula. Y se ve súper linda. Me encantó el resultado final. Espero que les haya gustado, nenas. Y si les gustó, nos vemos en el próximo video de DIY. ¡Adiós! ¡Nenas! ¡Ay, a los chiquitines también! ¡Por qué no! ¡Ay, a los chiquitines también! Sí, a los chiquitines también! ¡Pero que no!